La fórmula está lista, tenemos una programación de trabajo para ir a verificar en campo los datos por dos semanas en diferentes rutas, tanto con personal técnico del instituto y personal técnico de nosotros. Y las rutas ya se las dimos al instituto para que empecemos a trabajar en este proceso. Lo que es la fórmula no tenemos ningún problema, había unas cositas ahí que las discutimos y llegamos a la conclusión que ya está corregida. Ahora vamos a trabajar con los datos para empezar a meterle los datos a la fórmula y poder tener y realizar lo que nos tiene la tarifa técnica. Bueno, que es un buen trabajo que está haciendo de ambas partes en conjunto, tanto el instituto como el sector de transporte. Estamos conjuntamente ayudando esfuerzos y que vamos a salir bien y que la población tenga paciencia porque todo necesita un tiempo para poder hacer bien las cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.